Hola gente, soy Kala y estamos de vuelta en Leyendas Pokémon Arceus, madre mía, no sé decirlo. Hoy es el día que nos vamos a ir a calmar a Clevor, así que vamos directamente para allá. A ver que... tendría que haber ido a base de la loma. Me equivoqué, me equivoqué. Bueno, ahora sí, eso uso el teletransporte y fuera. Voy a pillar también las bolsas estas que son objetos perdidos de gente que ha muerto. Y pues a ver qué nos dan. Vamos a ir directamente desde aquí. A ver qué Pokémon nos encontramos hoy, tío. A ver si hay alguno nuevo, yo creo que sí, obviamente. Va, Starlist, tío. Ya estoy cansada de veros, chicos. Venga, fuera, 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 fuera. Vale, es ahí. Pero yo creo que me mato si bajo desde aquí, ¿no? Vamos a intentarlo. Y si no, pues primera muerte. Ah, pues no. Pues ya estaría. Vale, voy a ir con Eevee para que vaya pillando estas cosas y se vuelva... Qué mono eres, hijo. Bueno, pues Shinch. Y se vuelva más puertote y suba de nivel. ¡Eh, paras! ¡Vamos! Vamos a pillar unos cuantos... ¡A tú! Ay, mierda, es verdad que son agresivos. Vale, estoy gastando... Es que no lo vi ni a trapar por parguelitas. Por parguelitas. Nivel 9, oye, ni tan mal. Ascuad. Y me han venido los dos. Fuera. Yo quiero un paras... ¡Eh! Eso sí que lo quiero. Nivel 11. Guay, paralizador. Nada, 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 nada. Espero que te puedas mover, chico. Bueno, súper eficaz también, pero... Dios, Tyndakill me está fallando, ¿eh? Y si le lanzo una Pokéball ya... Le voy a lanzar una Pokéball ya. A ver si... Con suerte se atrapa. Venga, viene que sí. Pues ahora la ha atrapado. No sé para qué me estaba comiendo tanto el coco. Lo malo es que ahora tengo a Tyndakill paralizado. Así que voy a ir con... Starly. Bueno, no. Voy a intentar capturarlo así a lo normal. Sin pelear. Gracias, amor. Venga, dime que te pillas, tío. Se escapó. Una X sinvergüenza. Toma. Toma. Al final vamos a acabar hartos de los Paras en este juego. Vale, vamos a matar a este porque... Quiero completar lo de la guía del Paras este. Le voy a hacer un tornadito. Para tu af. Fuera. Por ahí vi que había otro Paras. Quiero subir de nivel. No te caben más cosas en el zurrón. No, no vacíe el zurrón. Eso es un problema. Voy a tirar esto a la basura. Fuera. Fuera, fuera, fuera. Fuera, fuera. ¡Buah! Otro de esos gigantes. Es que, tío, no me puedo enfrentar aún a ninguno porque me van a reventar, pero bien. Vale, no sé. Voy a hacer primero revivir. Y luego uno de estos. Bueno, dos. No puedo enfrentarme a ellos, tío, porque me van a reventar aún. Soy de poquito nivel. Y ellos serán de bastante seguro. Vale, creo que de este completé también la guía entera. A ver. Creo que sí. Creo que sí. No. Vale, pues te voy a matar. Y ahora voy a atrapar a este que no le tengo. Que es la evolución de este. Vale. Esta es la defensiva. Vale, pero no es capaz. Le matamos. Fuera. ¡No! ¡Se quedó a uno! ¡Ha huido! ¡No! Tío, no. Ha huido. Vale, voy a pillar esto. Voy a capturarlo. Voy a intentar capturarlo. Si no, pues le zurramos. ¡Eh! El árbol se mueve. Por favor, que sea Cherrin, tío. Vale. Capturadito. Ojalá sea Cherrin. Vamos, 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 vamos. Ojalá. O ya es mucho pedir. Bueno, ya sí que vamos a ir a lo de Clevor, ¿eh? Pues bien, estoy enrollando. Bueno, un Burmin. Bueno, hubiera preferido... No le quiero matar. Hubiera preferido un Cherrin, pero bueno. Es lo que topo. No es muy eficaz, pero me ha hecho pupa, ¿eh? Vale, vale, vale. Voy a lanzarle ya la poca. ¿Qué se le atreva con...? El ataque de tipo fuego le iba a reventar, tío. Me iba a quedar sin él. Y como aún no le tengo, pues ahora hay que pillarle. Uno. Vale, pilladísimo, pilladísimo. No vine a ir a silenciar el teléfono porque... Ha pasado lo mismo en el vídeo anterior. Literalmente me petan ahora. Vamos. ¡Eh! Te quiero conmigo. Otro árbol por ahí moviéndose. ¿Eh? ¿Eso significa Cherrin? Ojalá. Vale, perfecto, perfecto. Todos suben de nivel, tío. Muy bien. ¡Ah, la otra alfa de estos! Pues es que quiero enfrentarme a ellos, pero yo creo que me van a reventar la cara aún. Voy a esperar un pelín. Voy a esperar un pelín. Vamos a por el Clevor. Y según como salgamos del Clevor, ya nos salvamos con ellos. Al rapidase ese le quiero pillar. ¡Ya! ¡Combi! Mira, le voy a hacer Ascua, porque es nivel 16. No creo que le mate. O sí, sí le mato. Nada, pues combi. ¿Dónde se viene con nosotros? ¡Eh! ¡Puedo evolucionar ya! ¡Y Sins! Perfecto, perfecto, tío. Así me gusta, tío. Venga, vamos. Aunque le queda otra evolución. Pero bueno, ni tan mal. Ya ha hecho bastantes evoluciones, ¿no? Creo que con esta es la tercera y con la de Sins va a ser la cuarta evolución. Perfecto. Perfecto. Y ahora mi queridísimo Sins. Me encanta este Pokémon. Vamos. Y ya sí quedamos directo para Cleborn, porque si no hoy no acabamos. Hoy no acabamos. Súper mono, pero a mí me gusta la última evolución. Hombre, y la primera y la segunda siempre son como feuchas. Venga, sube. Pensaba que no iba a llegar. ¡Saidak! ¡Saidak! Este tiene que venir sí o sí. Sí o sí a mi equipo. Uno de mis Pokémon favoritos. Ay, me encanta Saidak. Otro árbol que se mueve. Cherrim. Eres tú. Ala, cómo se bugueó la bugueada del año. ¡Muneari! ¿Ves esto no estaba en cuando he pillado a Saidak? ¡Fuera! Ahí va. ¡Me está vacilando! Este no se va a venir aquí. No le he pillado. Ahí hay más. ¡Saidak! Fua, tío. No voy a llegar donde Cleborn, ¿eh? Vale, mira. Voy a dejar ese Saidak, porque es que como no sigamos... Voy a ver si aquí está Cherrim. ¿Dónde estaba el árbol que se movía? ¿Dónde estaba el árbol? Aquí. Por favor, Cherrim. Por favor. Bueno, otra vez esta. Voy a intentar capturarlo. Bueno, lo tengo. Va. Ataque rápido. Aspa ya está confirmado que le revienta. Y ataque rápido lo hace poquito. Perdón. Guau, Sindakil, tío. Sindakil... Se va. Me da a mí que va a morir. Me da a mí que van a reventarle. Guau. No, tío. No te escapes. Sindakil, no. No digo Sindakil. Bueno, pues voy a sacar a... Estar a vía. Tío, en este no sé qué movimiento lo puedo hacer, porque a lo mejor también lo mato. Bueno, hace que rápido. Guau, le maté. Nada, tío, de locos. No voy a curar a... A Sindakil, porque seguramente ahora me lo curen ellos. Así no gasto ni pociones ni nada. Tío, Buneari, qué pesado eres. Paso, eh, tío. Paso. Quiero ir a hacerlo del Klebor ya. Ese Pokémon, no me acuerdo cómo se llamaba, pero te revienta. Oye, tío, estoy yendo mal. Ah, vale, porque hay que ir por aquí. Otro Kaskul. Me voy a pillar. Guau, aquí está lleno de Sindakil, Buneari, ¿eh? No te caen más cosas en el Zurron. ¿En serio? Tengo que mejorarlo otra vez. Bueno, voy a hacer más o Pokebars. Porque así se me quita... Se me libera un poco el espacio. Desde aquí te doy, pringao. ¡Hala! A ver si se atrapa. Vamos a enfrentarnos a Klebor. Nada, se escapó. Tío, estoy gastando más Pokebar con Buneari que con cualquier otro. Vale, yo creo que voy a tener que pelear. Algo me dice. Mejor voy a curar a Sindakil. Voy a curar a Sindakil porque tiene pinta de que... De que me van a reventar la face. Vale, mejor ir así... Que ir con uno muerto. Perfecto, pues ya estamos. ¡Nambo! Si buscas al guardiar de Klebor, aquí lo tienes. Soy Nambo. Del clan Perla. Ja, en realidad no has venido por mí, sino por Klebor, ¿verdad? Lo llevas escrito en la frente. Y no te culpo, eh, que conste. Klebor siempre ha sido formidable. Pero es que últimamente lo es... Más aún si cabe. No imaginas lo fuerte que se ha vuelto. Sé que te mueres de ganas de verlo en persona. Pero me temo que no podrá ser. Se ha vuelto mucho más fuerte. Pero también muy peligroso. ¿Quieres oír mi teoría? Creo que ese rayo que cayó la otra noche contenía el poder del Gran Sino y que Klebor lo absorbió. Te lo ruego. Por favor, déjame reventarle. Oh, tan importante es para ti ver a Klebor. Tu entusiasmo resulta conmovedor. En fin, ni que el entusiasmo te fuera a ayudar. No sabes la vara que me ha dado Doña Nakara. Me he repetido una y otra vez que ni se me ocurra dejar que nadie se acerque a Klebor. Da media vuelta. O sufre la ira del Gran Nambo y su inseparable compañero Gumi. ¡Vamos! Que te voy a reventar. Vale. Échame por las malas. ¡Chavalín! Vale, creo que estoy de aquí contra este. ¡El árbol se mueve! ¿Será Cherry? Poco eficaz. Tío, no... Vamos a sacar otro Pokémon. Vamos a sacar otro Pokémon. Ninguno es súper eficaz contra él. Perfecto. Por rodar. Al rodar se ha dicho... ¿Cómo? Otra vez que Tindakill va a morir. Otra vez que Tindakill va a morir, tío. Nada, Tindakill. Compañero, hasta luego. Le voy a sacar... Venga, a este. Porque si tiene movimientos de tipo agua... Mucho de tipo agua. Hay algunos Pokémon que la verdad aún me fallan bastante. ¿De qué tipo soy? ¡Ah, tío! ¿El Gumi es Dios? ¿O qué pasa? Nada, 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 nada. Gumi, reviéntame la cara si te apetece. ¡Vamos! Bueno, voy con dos ataques rápidos. Yo creo que ya no me da. Vale, bueno, con uno ya no me daba. ¡Joder, el Gumi! Soy malísima. No, no puede ser. Me da igual que hayas ganado. Sigo pensando que deberías darte por vencida y marcharte. Clevor te dará una paliza de campeonato si te acercas a él. ¿No entiendes lo peligroso que es? Antes siempre se relajaba y se ponía muy feliz cuando le ofrendaba sus dos comidas favoritas, pero ahora no hay manera. Ni siquiera yo, que soy su guardián, puedo acercarme lo suficiente para darle de comer. ¿Qué esperas lograr tú si no eres más que una simple forastera? Según la tradición, los antepasados de Clevor y Girder protegieron a humanos y Pokémon con el poder con el que los bendijo el gran Sino. Es su amparo lo que ha permitido que mi plan siga viviendo en Hisul. Aún, bueno, se me da día de hoy. Doña Nakara. ¿De qué sirve que se haya vuelto más fuerte que nunca si no supone más que una amenaza para todos? Si es cierto, lo que lo alcanzó un rayo, tal vez todo sea obra de ese falso Sino al que venera el clan Diamante. Clevor es un Pokémon demasiado importante para el clan Perla. Deberíamos ser nosotros quienes resolviéramos el problema, no una forastera. Pero debo aceptar la realidad. La prioridad ahora es calmarlo lo antes posible, sea como sea. Si sigo atacando a todo humano o Pokémon que se cruce en su camino, sufriremos represalias por parte del clan Diamante y del... Joder, y del Equipo Galaxia. No sé leer. Tú, sí, tú. La tipa rara que cayó del cielo. ¿Se te ocurre algo? Supongo que te ha enviado aquí al Equipo Galaxia, ¿no? Ya me encargo. Vamos a darle. Estupendo. Cuento contigo para averiguar cómo calmar la ira de Clevor. Peina hasta el último rincón de Hisui si hace falta. Mientras tanto, Nambu y yo iremos preparando su comida favorita, ¿de acuerdo? Tu móvil está reaccionando. No puedo hacer ahora lo de Clevor. Gracias a un misterioso poder, ahora puedes desplazarte al instante a los campamentos base. Antes también me moví. Volando. Que tengo que volver al campamento base, ¿por qué? ¿What? Voy a ir pillando eso, ¿vale, gente? Porque... Bueno, no, porque va a ser muy pesado. Ahora que tengo que ir a pie. Vale, pues volvamos al campamento base, pero no sé por qué. Vale, y hay una misión secundaria ahí que voy a aceptar. Yo pensaba que ya íbamos a luchar contra Clevor. A ver, dime, señora. Ese sonido tan rico en matices, solo se las ingenua para producirlo. ¿Cómo se las ingenua? Vale. A un miembro de la División de Investigación. Me vienes que ni pintada, porque quería pedirte un favor. Quiero saber más acerca de Cricketot. ¿No te gustaría a ti también desvelar el misterioso sonido? Si logras completar su entrada en la Pokédez, no dudes en enseñármela. Vale, creo que aún me queda bastante por Cricketot. Vale, pues nada, nos tocará volver, ¿no? Hola, Kaala, ¿qué tal llevas el asuntillo de Clevor? Espero que no. Espero que no, pero ¿ha habido algún contratiempo? Ajá, con que siempre se relaja cuando saborea sus comidas favoritas. Esa información nos va a ser de mucha utilidad, estoy seguro. Será mejor que vuelva a mi despacho para darle un par de vueltas a todo este asunto. ¿Te importa acompañarme, Kaala? Sí me importa, no quiero ir. Quiero seguir dando vueltas. ¡Señor! Bueno, pues a lo mejor hoy es buen día para cambiarme de ropa y de pelo. Completado... Tengo ya bastantes completados. Tengo ya bastantes, sí, sí. Yo que iba corriendo porque digo, vamos a hacer ya lo de Clevor, tal. Seguro que lo puedo hacer hoy. No, me hubiera quedado ahí con Psyduck y con Buneari a cazarlos. A ver que me aclare, Kaala. Según lo que te han contado Nakara y Nambo, miembros del clan Perla, sería posible calmar a Clevor si se le presentan sus dos alimentos de predilectos. Tal vez la fragancia o algún otro elemento de ambos alimentos, al combinarse, provocan en él un efecto calmante. Calmante, calmante no. El problema es que, en su actual enajenación, no permite acercarse ni a su propio guardián. Dame un segundo, a ver si se me ocurre algo. Seguro que hay algún dato entre mis apuntes que nos sirve de inspiración. A ver, a ver... ¡Eureka! Tal vez no podemos dárselo en mano, pero sí arrojárselo. Basta con que le lances esos alimentos que tanto le gustan desde una distancia prudente. Haciendo gala de tu infalible puntería. ¿Qué me dices, Kaala? ¡Perfecto! ¡Vamos a ello! Es tan simple como fabricar una Pokeball, solo que utilizando sus dos comidas favoritas en el de los materiales convencionales. Una esfera arrojadiza con efecto calmante. Sí, creo que voy a bautizarla Bola Relax. ¿Por qué no lo pone otro nombre? BolaVender tiene más gancho. Si la llamamos así, parece que sea a mí al que vayamos a lanzar, como si fuera una Pokeball. Por cierto, has dicho que el Clan Perla se está encargando de reunir los alimentos en cuestión. ¿No es así? Sí. Tienes que volver a la arena del Gran Álbor para poner al corriente a los del Clan Perla. ¡Vamos, Kala! Si tu próximo destino es la arena del Gran Álbor, te recomiendo partir directamente desde la base de la loma. Sí, me lo dijisteis antes. ¡Vamos! Vale, gente, yo creo que voy a hacer, voy a cambiarme de ropa, voy a cambiarme el peinado y vamos a vernos ya directamente donde Crevor. Vale, gente, ya me cambié de ropa. He parado aquí un momento porque veo que ahí va a haber texto, así que ahora ya sí se me parece un poco más el pelo. A ver, yo lo tengo para arriba, pero bueno. Ya se me parece un poco más y me he puesto el Libby en la cabeza para que me dé más suerte y me salgan más Ibis. Ojalá, ojalá. Vale, ahí tenemos a Lina. ¿Qué te pasa? No importa cuántas veces vea la sede de Galaxia, su tamaño siempre me impresiona. Hola, te estaba buscando, traigo noticias, esta vez de las buenas. Acabaremos antes y te lo enseño, que si te lo explico. ¿Puedes venir conmigo a la base de la loma o como llamáis el campamento ese? ¿Por qué? Yo quiero ir a por Clevor. Anda, damas. ¡Gir! He puesto a Girdle al corriente de todo. Le he dicho que estás recorriendo la pradera de cabo a rabo buscando el modo de calmar a Clevor. Y eso que no eres más que una forastora caída del cielo, literalmente, que ni siquiera pertenece al clan Diamante ni al clan Perla. Y al oírlo en Fling, creo que sobran las palabras. ¡Qué suerte tienes! No te quejarás. Ahora que te has ganado el respeto de Girdle, vas a necesitar una flauta. Enséñala a tocar, Lina. Escucha la melodía con mucha atención, ¿vale? Es la parte más importante. Voy a poder montar en Girdle. Voy a llegar antes a todos lados, tío. Voy a tardar nada, nada de nada. ¡Gir! El instrumento que acaba de tocar, Lina, se llama flauta celestial. Posee un valor incalculable, ya que permite invocar a Girdle allí donde te halles y galopar sobre su lomo. Cuenta leyendas que estas flautas fueron un regalo del gran signo entregó a la gente. Y ahora soy yo quien te entrega una a ti. ¡Gracia! Nunca he tenido buen oído para la música, así que no le des muchas vueltas y acepta la anda. Prueba a tocar las notas que te he enseñado. Mola, mazo mi outfit. Voy de Zinda aquí. Girdle te ha entregado la tabla mental. Vale, y con eso que hago. Toca la flauta celestial siempre que necesites al gran Girdle y acudirá enseguida en tu ayuda. Tienes que regresar a la arena del gran árbol para intentar calmar a Clevor, ¿no es así? Galopando sobre su lomo podrás cruzar toda la pradera en un abrir y cerrar de ojos. Ya lo verás. ¡Gracias, amigos! Muchas gracias. Vamos. ¡Vámonos! ¿Hacia dónde era? No voy a aceptar tu misión ahora. Lo siento mucho. Quiero ir a por el... ¡Eeeeh! ¡Driflum! Tío, no voy a hacer hoy nunca lo de... No lo voy a hacer nunca. Lo de Clevor, ¿o qué? Vamos a reventar la cara esto, guapetón. Vale, no quiero hacerlo súper eficaz porque le quiero capturar. Quiero a Driflum en el equipo. ¡Quemado! Oye, ni tan mal. Ni tan mal, ni tan mal. ¿Otro Askuas para ti? Vale, ya después de esto nos vamos corriendo. Corriendo, corriendo. Estás hondo lento. No te duermas. Vale, objetos, objetos, objetos. ¿Por qué vale? ¡Vamos! Uno. ¡Vamos! ¡No he cambiado el equipo! Quería poner a Zaydaq ya. Vale, ahora tengo que poner a Zaydaq y a Driflum. Vale, esto hay que bajarlo como antes. ¡Eeeeh! ¡Que ahí hay Golbat! ¡Que hay aquí Golbat! ¡Ibi, te elijo a ti! Vale, cinta aquí. Revienta de la cara. Guapo. Toma, a ti. Vale. Ya sé que voy a cortar y vamos a aparecer directamente aquí porque si no, no llego a la vida. Bueno, primero vamos a atrapar a este. Y por ahí he visto a otro. Pero yo creo que Zubat no voy a tener problema en encontrar más para rellenar la Pokédes luego. Así que tampoco me voy a enrollar mucho. No me voy a enrollar mucho porque si no... ¡Ole! Por fin hemos llegado. ¡Guau, tío! Es que qué diferencia. ¡Qué diferencia! ¡Hola, Nambo! Mira qué guapa vengo. A ver, qué brillante idea se les ocurría a los del Equipo Galaxia para calmar a Clevor. Soy todo oídos. Ahí lo cuento sin hablar porque solo muevo la boca. ¿Cómo? ¿Fabricar unas esferas comestibles con sus alimentos favoritos para poder lanzárselas? Jamás se me habría ocurrido algo tan ingenioso. La tecnología del Equipo Galaxia me abruma. Si así logramos que Clevor coma algo, será un placer ayudarte. Venga, manos a la obra. Pero bueno, Nambo, espérame. ¡Vamos! Quiero pelearme con Clevor. He traído las habas suculentas que tanto adora Clevor, tal y como se habíamos quedado. ¡Ahí va! Lo siento mucho. Me había olvidado por completo de usted, doña Nakara. Puesto que mi clan ha sido incapaz de resolver este problema por su cuenta, no nos queda otra que dejar el resto en las manos del Equipo Galaxia. Por la duda sigue corrolléndome por dentro. ¿De verdad esta capacidad para esta tarea? El clan Perla tiene una forma de pensar y hacer las cosas muy distintas a las del Equipo Galaxia. Déjame que te ponga... No la voy ni a leer, porque tía, voy a salvarte de un Pokémon que está mamadísimo, que va a matar a todo el mundo. ¡Y se pone a pegarme! Venga, señora. ¡Buah! Encima iba con Eevee, tío. No tenía Zindakil, que siempre le llevo el primero. Eh... Pokémon, Pokémon, Pokémon. Zindakil, fuera. Le voy a reventar. La acción tipo hielo, así que... ¡Vamos, Zindakil! ¡Derrítelo! Venga, falta otro. Ataque rápido. ¿Cómo? Tío, Zindakil está agafado. Solo puede morir. Solo muere, pues venga. Geodude. Solo muere, tío. De locos. Vaya día lleva Zindakil. Venga, sí, evítalo. Tío, estoy flipando, eh. Es de bien. Ahora Geodude también, vamos. Como yo para echar un bloque. Yo echar un bloque y acabo en el primer episodio. Tío, de verdad. Me está vacilando. Nada. No hago nada. Venga, sigue. Estoy lo fuerte. Es que si esto fuera la vía real, yo ahora acabaría el combate y le diría a la... Señora, te vas a ir tú a pelear con el otro. Y yo no te ayudo, tío. Me ha reventado el equipo. Me ha reventado el equipo. Venga. ¡Retrocútalo! Anda, no te mueras, ¿no? Quédate a un pensé. Madre mía. Al fin, tío. No tienes más Pokémon, ¿no? No tiene más. No tiene más. No tiene más. No, sí, suben de nivel los pocos que han sobrevivido. Ya veo. Para vosotras las Pokéballs solamente son unas herramientas de trabajo más. Que capturéis a los Pokémon no significa que no podéis forjar un lazo. Vale. Gracias por abrirme los ojos y demostrarme que puedo confiar en ti. Lo mínimo que puedo hacer a cambio es curar a tus Pokémon. Gracias, hombre. Ya que me has reventado la cara. Ahora dime, ¿qué plan tiene el equipo Galaxia? Vale. Que le voy a lanzar unas Pokéballs con comida, señora. ¿Ah? Dices que... ¿Cómo es imposible acercarse a él? Lo que podemos hacer es lanzarle la comida. ¿Titular los ingredientes? Vale. Ya veo. Sí podría funcionar. Tienen nombre porque Calmasferas les vendría que ni pintado. Manos a la obra. Fabriquemos tantas como sean necesarias para aplacar la furia del gran Clevor. Ahí están todas. ¡Vamos! Marchando un lote de Calmasferas, bosque. Toquemos madera para que el plan funcione y Clevor vuelva en sí. Y ahora sin más dilación haré que el gran señor de los bosques acude a mi llamada. ¿Están listas? ¡Vamos! 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 Nací preparada para este momento. Así me gusta. Con decisión. ¡Oh, gran Clevor! El señor de los bosques. Acepta esta humilde ofrenda que te entregamos a pesar de no ser épocas de festividades. ¡Oh, señor nuestro que unes tierra y cielo y nos bendices con tu presencia! Acepta esta muestra de gratitud y revélate ante nosotros. ¡Kaala! No pierdas de vista a Clevor ni un solo segundo. No dejes que te golpees. Esquiva sus ataques dando volteretas y lánzale a Camaferas en cuanto tengan la oportunidad. Vale. Ahí está. Ahí está, Clevor. Y yo estoy feliz. Es que este juego es brutal. Este juego es brutal. Clevor, señor de los bosques. ¡Vamos a pegarnos, Clevor! ¡Voltereta! Toma, 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 toma. ¡No! ¡Dancé a un Eevee! ¡Soy gilipollas! ¡Dancé a Eevee! ¡Dancé a Eevee! ¡Evee no! ¡Aguanta, aguanta, aguanta! Voy a cambiarlo. Quiero que Eevee evolucione. ¡Aguanta, Eevee! ¡Aguanta, Eevee! ¡Aguanta, Eevee! ¡Aguanta, Eevee! ¡Aguanta, Eevee! ¡No me lo creo, tío! ¡Soy malísima! ¡Soy malísima! Pues te voy a hacer una coqueta. ¡Guapo! ¡Vamos, Puisel! ¡Ah, qué rápido! ¡No, tío! ¡No, Leo! No, tío. Por empanada, tío. Por empanada. Por empanada me va a cargar. ¿Se me ganó? ¡Nada! ¡Puisel tampoco! ¡Todos muertos! ¡Madre mía, tío! ¡Madre mía! ¡Conflado, me vengo! ¡Qué paliza! ¡Cuánto tiene de vida! ¡Guau! ¡Lo que le queda! ¡Madre mía! Yo no recordaba eso tan complicado, ¿eh? ¡Me equivoca de Pokémon! Tendría que haberme cogido... ¡Aguanta, aguanta! ¡Nada, tío! ¡Muérete! ¡Tené permiso! ¡Tío, de verdad! Yo de verdad estoy flipando. ¡Estoy flipando, tío! Me he reventado los Pokémon. O sea, que le tengo que calmar a base de Calmaskeras. No de combates, porque... Yo sé que son a nivel 18, ¿eh? Vale, puedo hacer una cosa. Puedo hacer una cosa. Puedo hacer una cosa. Darme un segundo. Voy a revivir a los que tengo muertos. Porque me he dado cuenta que renta más lanzarle las Calmasferas cuando está ahí... Luego me puedo crear más revivir y más todo. Vale. Todos a tope, todos a tope. Y voy a empezar el combate contra él con Geodude. Vale. O sea, que no se me olvide que tengo a Eevee como primero. ¡Corre, corre, corre! ¡Geodude! ¡Geodude! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Aguanta, por favor, aguanta! Tío, pero estaba ya tontado. ¿Por qué ataca el primero? Y encima le di con la espalda. Rodar. Vamos, vamos, vamos. ¡Ay, vamos, vamos! ¡Ay, me va a matar! ¡Muy bien, tío! ¡Muy bien, Geodude! ¡Muy bien! Vale, haga lo que haga, él voy a atacar dos veces, porque no me renta hacer un... ¡Vamos! ¡Ese Geodude, tío! ¡Ese Geodude, tío! Ahora le curo, ahora le curo, porque la clave es Geodude. ¡Vamos, tío, vamos! ¡Vamos, aguanta, chavalín! Yo creo que no voy a tener más combate, ¿eh? Ya, a la base de carnaferas. No va a ser de carnaferas. ¡Ahí va! ¡Esa me dio! Vale, pero se está un poco contra la pared. ¡Venga, vamos, vamos, vamos! Bueno, da igual. Geodude, vamos, vamos. ¡Vamos, Geodude! ¡Aguántalo, aguántalo! ¡Vamos, Geodude! ¡Guay, tío! Es que no tengo ninguna forma de atacarle yo ese dedo. Me va a matar la Geodude esta vez. ¡Aguanta, Geodude, aguántalo, 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 aguántalo! ¡Aguántalo! ¡Vamos, Geodude, tío! ¡Es Dios, tío! ¡Es Dios, es Dios! Vale, voy a aprovechar para curar a Geodude. O sea, lo otro es lo de menos. Tengo que curar a mi niño. ¡Guau, buenísimo! La clave Geodude. ¡Venga, que se te queda una, tío! ¡Déjate! No, no le voy a sacar un Pokémon. ¡Toma! ¡Come, guapo! Se calmó. Me gusta más en Dorado, ¿eh? Me parece un feducho así. Vamos, todos suben de nivel. ¡Tindakill puede evolucionar! Pues va a ser lo siguiente que voy a hacer. De nada, máquina. ¡Toma! ¡Una tabla, bicho! Va. ¡Tarago! Pero bueno, ¿y esto? Su cuerpo ha dejado de brillar. ¿Quiere eso decir que el gran Clebor, señor de los bosques, ha vuelto a la normalidad? ¿Es cierto, entonces, que aquel extraño rayo fue lo que le confirió ese poder sobrenatural? Pues sí. Pues sí, señora, sí. Según me parece a mí, es posible que el misterioso rayo que cayó desde la fisura del cielo alcanzara a Clebor y le hiciera perder el control de sus actos. ¿De la fisura espaciotemporal? Si el gran Sino vive más allá de esa grieta, me está diciendo que este misterioso rayo lo envió, ¿eh? ¿Significa eso que nos hemos puesto a su voluntad divina a calmar al Clebor? No puedo creer que me haya dejado convencer para fabricar las esferas. Pensaba que era un genio y resulta que no soy más que un patán, no me parece justo. Cálmate un poco, ¿quieres Nambo? Clebor es el señor de los bosques, es una figura indispensable para nuestro clan, ya que siempre nos ha protegido los Pokémon hostiles. Si el verdadero Gran Sino lo hubiera tocado con su gracia, jamás habría atacado sin motivo, y con violencia a la gente y Pokémon inocentes. Creo que Cál ha hecho lo correcto. Es más, ha logrado solucionar el entuerto y evitar los mayores roces con el clan Diamante y el clan Galaxia. Te lo agradezco de corazón, si ves que otro Pokémon pierde los estribos, ayúdalo como has hecho en esta ocasión, por favor. Vale, visto así, admito que tiene sentido, siento haber perdido los papeles. Supongo que debería darte las gracias, así que... Pues eso, gracias. Haz esta este obsequio en nombre del clan Perla, como muestra el agradecimiento y de disculpa por las molestias ocasionadas. ¿Qué me va a dar? ¡Toma! ¡Gracias! Eso lo puedo coger de los árboles. Gracias por no haberte dado por vencida. Curar a tus compañeros es lo mínimo que puedo hacer. ¡Vamos! ¡Clebor, ya está! Creo que sí es cierto que caiste en el cielo como dicen, aunque no me imagino... Bueno, ahora que por fin se ha calmado las cosas, debo confesar algo. Me encantaría volver a ver a Clebor desatado. Era tan fuerte que se ponían los pelos de punta de la moción. Vale, gente, pues ya sí que voy a dejar el vídeo por aquí, que es súper largo. Espero que les haya gustado, así que deslegar vuestro like y vuestro comentario y activar la campanita. ¡Chaito!